los hombres a través de los cuales dios nos habla son ante todo los profetas es profeta quien habla de dios y en nombre de dios él dirige su palabra a su pueblo por medio de hombres y mujeres del pueblo los llama los arranca de su tierra les entrega la palabra pone el mensaje en su boca y los lanza al mundo y a la historia de los hombres para que sean mensajeros de la palabra de dios toda su vida sin condiciones queda ya a disposición de dios lo hizo ayer y lo hace hoy el pueblo de dios sigue siendo un pueblo de profetas el gran aviso que dios dará a la humanidad para que regresen a él como sabemos es algo que ha sido profetizado por santos y místicos a través de los siglos y en la medida que los seres humanos se separen cada vez más de dios de sus preceptos llegarán tribulaciones muchos ven más de cerca que eso ocurra pronto hoy vamos a hablar de las visiones que dice haber tenido el místico padre michel rodriguez sobre cómo el señor cuidará de los cristianos durante la época posterior a la iluminación de las conciencias en un vídeo anterior dijimos que el místico canadiense padre michel rodriguez sostiene que luego del gran aviso dios dará seis semanas y media de discernimiento al mundo para que se acoja su llamado en las seis semanas y media posteriores a los 15 minutos de iluminación de la conciencia se nos dará un gran regalo a todos según el padre michel el señor calmará nuestras pasiones y apaciguarán nuestros deseos nos sanará de la distorsión de nuestros sentidos y sentiremos que todo nuestro cuerpo está en armonía con él en realidad es un nuevo pentecostés en estas seis semanas y media el maligno tendrá prohibido actuar dice el padre michel pero luego de este lapso se pondrá más furioso porque hubo cantidad de personas que se convirtieron a cristo y entonces es cuando lanzará una ofensiva radical a través de la consolidación del nuevo orden mundial la promoción del anticristo que ahora tendrá visibilidad mundial la implantación de la marca sin la cual nadie podrá comprar y vender que lo que habitualmente se llama marca de la bestia y el reclutamiento de grupos que perseguirán a los cristianos y la pregunta es y como dios tiene previsto protegernos a los cristianos el padre michel dice que el señor ha preparado diferentes refugios en todo el mundo para acoger al pueblo de dios incluso ha dicho que se le ha mostrado la red de refugios que ya existen en un mensaje dios padre le dijo michel el diablo piensa que tiene una gran red de internet pero lo que no sabe que es en realidad una red real y entonces le mostró mira ahora y observa la red del espíritu santo y es cuando le mostró los refugios de todo el mundo en un mapa con puntos de luz que el padre michel calificó de asombroso y que es un refugio un refugio es un lugar que debe estar dedicado al padre y que algunas personas ya han recibido un mensaje específico para construirlo de la misma forma que han sido marcados con una cruz en la frente las personas que conforman el ejército de dios un refugio según el padre michel comienza con la persona que ha comprometido su alma su cuerpo su ser su moralidad con la palabra del señor las enseñanzas de la iglesia y la ley de los mandamientos mejor dicho que el refugio es ante todo una persona que vive con el espíritu santo en este estado de gracia y el principal refugio de los refugiados allí serán el sagrado corazón de jesús y el inmaculado corazón de maría porque no se puede separar ambos dice el padre michel que todos los refugios estarán conectados entre sí y que el espíritu santo llevará a los cristianos elegidos para llegar allí y ayudar dice el padre michel que él no comprendía muy bien de lo que era este refugio y que el señor le mostró la manera de comprenderlo leyendo el salmo 91 donde dicho salmo empieza con la siguiente oración tú que habitas en el refugio del altísimo que permaneces a la sombra del todopoderoso día el señor mi refugio y fortaleza mi dios en quien confío el padre menciona el señor te cubrirá con sus piñones y debajo de sus alas encontrará refugio el señor ha preparado diferentes refugios en todo el mundo ahora para darles la bienvenida como en los días de noé 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 preparó un arca como refugio para su familia él era el único en medio de las personas que se reían de él si todos los que fueron llamados por el padre ya se hubieran refugiado sería maravilloso pero muchos se negaron a hacerlo así que hoy estamos en los días que llevan al diluvio para el cual nos están preparando el refugio en primer lugar eres tú como te he dicho antes de que sea un lugar es una persona una persona que vive con el espíritu santo que está llena en estado de gracia el espíritu santo los llevará para ir y ayudar conectándose con otros refugios para que las personas sepan lo que está sucediendo en todas partes si lo necesita los mensajeros sabrán qué hacer serán como felipe en los hechos de los apóstoles lo recuerdas verdad cuando felipe el apóstol fue al eunuco y lo bautizó inmediatamente después el espíritu santo se llevó a felipe y lo puso en otro lugar será exactamente lo mismo entonces no necesitaremos teléfonos nada de eso la comunicación será en el camino del espíritu santo el padre michel también nos enseñó una pequeña oración para pedir que el señor proteja tu hogar para que sea un refugio seguro desde ahora hasta ese momento específico donde el señor nos llamará oración de consagración de los hogares como refugio en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dios padre a través de tu amado hijo que derramó su sangre en la cruz para salvarnos te consagro mi hogar y mi tierra es tuyo señor úsalo como desees para la seguridad de tu gente te consagro esta tierra y hogar a través de la intercesión del inmaculado corazón de maría para que esté bajo el espíritu santo en el tiempo de la purificación amén